Bueno, ahora vamos a pasar las croquetas por panko para añadirle el rebozado, que el panko es un pan rallado japonés, que es más grande y más... Estas son nuestras croquetas de chipirón. Y estas son nuestras croquetas de jamón, las clásicas. Gracias. Bueno, yo creo que es una iniciativa bastante divertida, porque creo que es un producto estrella dentro de la dieta mediterránea y dentro de la gastronomía española. Y nosotros le damos mucha importancia, de hecho, a este producto. Tenemos varios tipos de croquetas en nuestro menú y creemos que es uno de los principales atractivos de nuestro restaurante. Entonces yo creo que esa tendencia a querer hacer días internacionales de algunos productos es algo divertido y que el cliente siempre valora. Bueno, ¿y cómo le dais este producto a la croqueta? ¿Cuántos sabores hay aquí? Bueno, nosotros actualmente y nosotros normalmente tenemos en nuestra gama del menú tenemos cuatro tipos de croquetas de diferentes sabores. Vamos variándolas, no siempre tenemos el mismo tipo de sabor. Hay algunas tradicionales que no podemos quitar, porque si no los clientes un poco se nos echan encima, como la de jamón. Pero sí es verdad que tenemos algunas que varían, algunos sabores un poquito más modernos para también que el cliente pueda experimentar otros sabores de otros platos, como por ejemplo nuestra carrillera al curry, que pueden probar dentro de una croqueta.